bueno gente no podía dejar de hablar sobre esta noticia que sí que ha dado mucho de que hablar durante este fin de semana y sucede gente que este wallpaper que pueden ver en pantalla si lo colocan en su dispositivo samsung o también otro dispositivo android podría dejar tu smartphone completamente inservible así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles sobre el wallpaper de la muerte bueno gente así mismo como les dije en la intro de este vídeo este wallpaper que pueden ver en pantalla puede dejar a tu dispositivo inservible pero cómo puede ser esto posible y bueno antes de el famoso leaker ice universe dio a conocer esta información y advirtió específicamente a los usuarios de samsung para que no instalaran este wall paper o sea que lo coloquen como wall paper predeterminado porque como pueden ver en pantalla puede suceder esta situación varios usuarios también y amigos míos probaron en distintos dispositivos para ver si causaba el mismo problema y en mi caso en mi oneplus o también en mi huawei no sucedió absolutamente nada pero algo que sí que llamó bastante la atención es que en los dispositivos de google sí que sucedió un fallo específicamente en los google pixel 4 y 4 xl así que como pueden ver en algunos dispositivos de samsung y también en algunos dispositivos de google puede causar graves problemas ahora bien porque este wall paper provoca este tipo de problemas o sea que hace que tu dispositivo encienda y apague será inicie y hasta se caliente como pueden ver en pantalla los amigos de sataca han sacado varias conclusiones que provocan que este wall paper sea dañino para estos dispositivos y lo primero es la gama de colores de la imagen según dicen ellos al revisar y recortar la metadata de la imagen se removieron 8078 bytes de información y tras eso la imagen cambió sus tonos y se volvió automáticamente inofensiva como pueden ver en pantalla aquí vemos la imagen original al lado de la imagen modificada continúan diciendo estos que la investigación llevó a encontrar la aparente causa del problema la imagen usa un perfil de color google esquía que causa una sobrecarga al usarla como fondo de pantalla android al detectar la situación reinicia la interfaz de usuario pero nuevamente carga la imagen y el proceso se repite como si fuese un loop hasta que el sistema se da por vencido y entra en un ciclo de reinicios ahora porque sucede esto con el perfil de colores google esquía en android desde ntl no han podido responder esta incógnita finalmente mencionan que al remover este perfil de color junto con la siguiente degradación en la imagen se previene todo este problema también en otro artículo muy interesante ellos también llegan a otra conclusión y es que esto no es srgb ellos dicen que por defecto android usa un espacio de color srgb estándar de rgb creado por hp y microsoft por lo que reproduce imágenes que usan el espacio de color srgb el problema reside en que esta imagen que hoy nos ocupa usa el espacio de color rgb y rgb no es para nada lo mismo que srgb sin ir más lejos rgb tiene más color que srgb dylan russell de night of five google explica en un hilo de twitter que cuando configuramos la imagen como fondo de pantalla del sistema operativo invoca una función de color management del color management proxy básicamente esta función se encarga de comprobar que el dispositivo soporta su espacio de color que ocurre cuando la imagen es rgb lo normal sería que el sistema operativo convirtiera la imagen a srgb pero android 10 no lo hace tengan esto en cuenta esto es muy interesante por eso explica russell que el google pixel 3 xl con android 10 falla al poner la imagen como fondo de pantalla sin embargo no sucede lo mismo en un google pixel 4 xl con la beta de android 11 ya que esta versión si convierte el espacio de color ya luego de ahí continúan hablando sobre temas un tanto más técnicos que no hay necesidad de abundar mucho en eso porque ya sabemos la razón en si tiene que ver mucho con la gama de color de esta imagen y también el formato y también como hemos visto en esta investigación súper interesante y bien hecha desataca algunos dispositivos con android 10 no convierten una imagen rgb a srgb ahora mi gente ya para finalizar con este vídeo cuál sería la solución en caso de que uno por curiosidad colocó el wallpaper en un dispositivo samsung o de google o si de casualidad alguien te dijo por whatsapp o cualquier otro medio de que colocarás ese wallpaper en tu dispositivo y tú no tenías la información que estás obteniendo en este vídeo bueno hasta ahora en varios reportes he visto que algunas de las soluciones muy eficaces son entrar en modo seguro en tu dispositivo y cambiar el wallpaper o también hacer un hard reset ya luego de ahí otra solución sería que intentarás mientras tu dispositivo está parpadeando entrar y cambiar el wallpaper para que todo se solucione pero eso sí que es muy difícil y bueno gente esto es todo lo que debes de conocer sobre el wallpaper de la muerte así que es un like comparte y suscríbete en este canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima que nos vemos en la próxima